Amigos, buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, último día en Beijing, en Pekín. Y miren, ya nos vamos con todas las cosas listas. Tenemos maletas listas. Saliendo del hotel, ahora sí nos vamos en taxi porque en metro es bien complicado estar con todas estas maletas. Con todas las personas que hay en el metro, imposible. Subir gradas, bajar gradas, imposible. Bueno, nos vamos a ir a una ciudad que me dijo mi esposo cómo se llama, pero yo les dije que yo me olvido todo, no me acuerdo, pero nada, ni la primera letra de la ciudad. No me acuerdo. Nos vamos para allá, solo sé que nos vamos en tren y que son cinco horas de tren o seis horas, algo así. Así que yo en el desayuno aproveché de sacar un poco de fruta para poder llevarnos para el camino y también un pancito. No logré hacer sándwiches de nada porque acá no hay quesos o no había quesos para así, para poner. Había unos cubitos, poquitito. Así es que no he podido hacer sándwiches. Y tampoco no he podido, no he hecho de, hay como, ¿qué sería? Salchito, tipo portadela, ¿ok? Algo así. Pero no he sacado eso porque se puede malograr y aparte porque mi hijito ayer toda la noche ha estado mal del estómago. Ha estado con dolor de estómago y diarrea. Esto siempre nos pasa cuando viajamos. Así es de que hoy día solamente estoy llevando panes, pancitos. Si es que hay hambre, bueno, él comerá pan y nosotros comeremos esos pancitos también y fruta hasta que lleguemos allá. Agua y para ver, para ver cómo es todo por allá. Así que ya les filmo desde el tren, amigos, o desde algún instante que pueda filmar. Amigos, ¿qué tal? Les cuento que estamos en el tren. Bueno, finalmente, después de una odisea, una odisea, amigos, no se pueden imaginar. Hemos llegado con las justas prácticamente 10 minutos para que el tren parta. Pero, ¿saben qué? No entendíamos. Hay varias entradas para, bueno, para los diferentes destinos que va el tren, ¿verdad? Fuimos a una, pasamos todo el control de las mochilas, pasamos por unas, unas cosas que son como que solo pasa uno por uno. Bueno, y no era eso. Tuvimos que salir y otra vez pasar el control, otra vez pasar por ahí, bueno. No hay elevadores y había unas escalerotas para bajar y miren cómo estamos cargados. Como, miren, con todas estas maletotas que la verdad es que piensan un quintal. Yo estoy ahorita sentada en una de aquí. Bueno, el tema es de que no hemos llegado, no, no, imposible. Y no había otra que bajar por esas gradas. No había ascensor, no había gradas, escaleras mecánicas, nada. Vimos al hombro las escaleras, las cosas. Hemos bajado, ya hemos entrado, luego hemos ya corrido al tren. El tren ha partido, pero otros hemos entrado tipo en el vagón 1 y nuestro vagón era el número 10. Dentro del tren hemos estado caminando con las maletas. No había espacio para las maletas porque eran muy anchas. Miren cómo estoy sudada. La cosa es de que no hemos llegado todavía a nuestro vagón porque aquí ya, como ven, hay un tope. Aquí ya no se pasa. Este es el máximo. Lo que tenemos que hacer ahora es esperar la siguiente parada del tren, bajarnos del tren y saltear esta parte, este vagón que está clausurado, si se puede decir. Es solo para los que trabajan aquí, ir a nuestro vagón que nos corresponde. Y bueno, pero así ha comenzado. Y miren, quiero hacerles una toma de lo que se ve ahorita de aquí. Es esto. Bueno, estamos... ¿Sabes? ¿Te acuerdas el nombre de la ciudad, Len? ¿El nombre de la ciudad? Ya. Estamos yendo a Ping-Ping-Giao, Ping-Giao, así se llama la ciudad donde estamos yendo. Entonces, más o menos esto es, amigos. Vuelvo o vuelvo con ustedes cuando encontremos nuestro vagón. Por tanto, vamos a esperar aquí sentaditos, descansando un poco después de toda la corredía. Amigos, ya estamos sentados finalmente. Después de una travesía muy chistosa. Ya estamos sentados, miren, aquí es el tren como se ve ahorita de arriba. Todos ya están bien ubicados. Mis hijos están aquí atrás mío. Aquí. Bueno, bueno, nosotros estamos aquí sentados. Ahora, miren, esta es la lista que se ve ahorita desde aquí. Como ven, es hora ya campestre, directamente campestre. Y Ping-Giao se llama el lugar donde estamos yendo. Aquí se llama, bueno, Ping-Giao, algo así. Nada, entonces podemos descansar un ratito. Y, bueno, vuelvo con ustedes cuando ya lleguemos allá, porque todavía tenemos nosotros un rato aquí. Quizás estaremos en 5 o 6 horas, les dije. Ya cuando lleguemos allá, nos conectamos otra vez. Amigos, ¿cómo están? Les cuento que hemos llegado ya a la ciudad. ¿Y saben qué pasa? Hemos tomado un taxi para venir al hotel. Y lo que pasa es que el hotel nos ha dejado en un lugar donde ya no puede entrar, porque era como el comienzo de un parque. Estamos entrando, prácticamente, dentro del parque. Y luego hay varias bifurcaciones, como pueden ver allá. Ahí están mis hijos caminando. Pero yo aquí no veo nada. Nada que se parezca a un hotel. No sé, ¿dónde estaremos yendo? No veo letrero, no veo nada. Estamos a 34 grados del calor. Pero yo no veo nada. Ale, aquí yo no creo que sea, pero... El problema es que aquí nadie habla inglés, amigos. Miren, estamos acá. Aquí no creo que sea hotel. ¿Dónde estaremos? ¿Es eso? ¿Ahí? No. No, Ale. Aquí no es, ¿ah? Miren, amigos, estamos aquí. En esta área. Miren, yo no creo que acá haya un hotel. Bueno, vamos a seguir buscando. Sal de ahí, hijo. Sal, sal, sal. Vamos a buscar. Vamos al hotel. Miren, les cuento. Este es un hotel local. Muy típico. De hecho, las habitaciones son así como las ven aquí. Con cortina nomás, así. Todo muy... Muy tradicional. Y miren, es así todo el hotel. Parece que es una casa que la han ambientado y, bueno, este, manteniendo todo tradicional. Miren, aquí es la recepción. Y vamos a ver si encontramos comida. Queremos comer algo. Pase, pase, pase. Ale, el cuarto se ha quedado así nomás. Vamos a ver si comemos acá algo. Miren, acá hay un... Este es el pueblito. Cuidado, Miquela, viene una moto. Miren, es así como se ve. Amigos, esto la verdad parece... Parece que estamos retrocedidos en el tiempo de... Parece que hemos retrocedido en el tiempo de unos 100 años. Pero está bonito. Miren, qué bonitas... Qué bonitas tomas. Vamos a comer aquí. Vamos a ver qué nos dan o qué hay. Cualquier cosa. A estas alturas yo cualquier cosa como. Do that, amiga. Esto es lo que hay. La carta. Donde sea, hijito. Sentámonos donde sea. Importante es comer. Acá hay un masurero, ¿eh? No vamos. No. Tú tienes. Tu pie. Tú se te caes solo en el centro, ¿eh? Sí. ¿Dónde está yo, tía? Mamá, ay, ay. Yo voy a comer lo que sea. ¿Tú tienes hambre? Sí, amigos. Vamos a... Vamos a elegir el menú y volvemos un ratito con ustedes, ¿ok? Amigos, ya estamos instalados en el restaurante. Ya hemos pedido. Vamos a ver qué nos traen. Pero parece que todo está rico. Parece que es té, hija. Y miren, cosa novedosa para mí. Nos traen los sitios. Son los sitios que vamos a utilizar para comer. Aquí, sellados. Y, bueno, acá hay varias cositas que son para poner el arroz, me imagino. Para tomar el pesquito. Acá he visto que bastante... Dale, dale a tu hermanita. Aquí toman harto té, amigos. En el tren todos tenían su termo. Para el tren. Y, de hecho, hay en el tren también varias máquinas que dan agua hervida o agua caliente. Ale, ¿eso es tuyo? ¿Soy conmigo? Amigos, este es el local... Local No. ¿Qué dice? Y esta es la sostenida. Y esta es la salida. A ver, amigos, esto es... Dijito, abren, sacame mi plato de ahí, por favor. No creo que así. Vamos a probar este Nudo local Que es frío, no es caliente ¿Esto qué será? Debe ser picante Dame, dame Saca las bolsitas Debajo tuyo He visto un tachito de basura Acá, mira, tu pie No agarres y pon ahí las basuras También lo de Miquela, mira Esta de Miquela Esto es lo mismo, ¿verdad? Dejera y de sosa Miquela Eso es noodles, ¿verdad? Pero frío No 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 Bueno, prueba, ¿no? Sácate uno Parece queso Parece queso No gusta ¿Por qué? ¿No has probado? Sí, probado Prueba, Miquela Yo le voy a poner el creme Para ti Ok, gracias Porque para mí es muy difícil Ok, sí Y esto Y esta Sosa Ok Ok Ok, ok Fue Fora Anda Chopsi No ¡Verdad! Y aquí Y aquí Sos Amigos yo la comida Les voy a mostrar Bueno, esto que parece un estofado Con papas Miquela está comiendo eso Arroz Esto también pareció un estofado Pero con bastante food y mi hija ha pedido la pasta local con salchichas y ahora hemos pedido los famosos dumplings que son unas como rellenos, como pasta rellena, pasta de arroz rellena y vamos a ver, nos van a mostrar ahorita como es todo está bien, pero nos esperamos diferente la verdad pero está bien, está bien, está bien vamos a comer ahorita, ¿ok? aprovechitos amigos, nos llegó el tofu, este es un guiso de tofu vamos a probar es igual a un guiso normal, como que fuera carne, pero es tofu aprovechito está bueno amigos amigos, y llegaron los dumplings rellenos de carne molida mi esposo está luchando ya para agarrar uno bueno, a ver Ale, vamos a ver si lo logras después de 20 minutos ¿lo logró? lo logró amigos vamos a probar un dumpling, den su nombre ok dumpling un poquito vamos a probar creo que a mí de toda la comida que estoy probando últimamente esto es lo que me llama más la atención los gambles porque la otra comida la hemos comido quizás en bueno, en Perú, ¿no? se ven en los chifas peruanos quizás también hay esto, pero yo no sabía de la existencia bueno, vamos a disfrutar en Perú, ¿ok? comida china, destino con Perú y... es buena buena, buena, pero yo nunca había probado eso solo aquí entonces, vamos a seguir amigos amigos, estamos en el hotel y parece que va a comenzar a llover, veo todo nublado mis hijos están aquí felices jugando con el perrito que vive aquí en esta hotel miren se llama Harry te lo quita, ¿no? oye, le saquen a ese enano, no juega nada miren amigos, está comenzando a llover Ale diluvia diluvia, pobre diluvia, veramente va a vender oh, cuidado guarda ¿vale eso? amigos, está comenzando a llover te dije que iba a llover parecía, estaba negro el cielo miren, les voy a mostrar la habitación es aquí donde vamos a estar nosotros ahora y acá hay un pasillo miren, este es una es todo muy así muy cuidadito está muy, muy cuidadito y acá van a estar mis hijos en este cuarto de acá están las cosas mira, que entren, Ale, que entren aquí es donde van a estar mis hijos también tiene su bañito aquí pero ellos ahorita están en todo jugar con con Harry Harry es el perrito a ver si logro captar la lluvia amigos oye, entren que me gusta la luz, la lluvia sí, ya sé pero no tienes otros zapatos para cambiarte hija de verdad amigos no hay más zapatos para poner nosotras hemos traído un par y ya no más lávense Miquel, se abre la puerta hijo, ábreme ¿vamos de afuera? no sí por favor, no se afuera ábreme, vamos a entrar amigos, les cuento que estamos ahorita saliendo a dar una vueltita a mirar acá hay un señor que está cantando está cantando está cantando el señor toda la donde estamos el pueblito es así todo es así este estilo amigos parece que hemos recibido 100 años en el tiempo ahí está el agua que se ve toma, sácala estamos dando una vuelta ahorita son como las 6 de la tarde y este estamos conociendo bueno, todo es igual pero mañana vamos a ir no sé será todo como muy antiguo parece aquí y lo están preservando de esa manera me parece muy bonito miren las casitas atrás que se ven son unas casitas hay bastantes tienditas todas las puertas que ven son una tiendita tiendita de abarrotes o sea, venden cositas de insumos de primera necesidad arroz, galletas, leche eso dale agua a tu hermanito miren este palacio miren este palacio de acá arriba este es la china antigua amigos miren el otro lado de la moneda ayer hemos estado en un lugar todo así moderno con todo ayer en el blog de ayer seguro lo han visto espero que sí y ahora estamos en la china tehuato son tienditas como ven de este tipo tienditas de abarrotes guarda, guarda hijo ciérrame la mochila y ahora estamos acá estamos saliendo un poquito tarde porque ha estado diluviando hemos esperado que pase la lluvia y ahora sí estamos dando una vueltita entonces volvemos en un ratitito ok amigos estamos en este miren este pasaje lleno de restaurantitos de tienditas juguerías también he visto masajerías hacen masajes y bueno todo esto está así vamos a seguir mirando vamos a llegar hasta el fondo de allá a ver que hay en esa parte de aquí también para vender ropa es un pueblito es un pueblito este debería ser el centro amigos que estarán diciendo miren estas chicas si alguien de mi canal entiende chino que me digan que están que están que están diciendo ropa miren todo es full negocios full negocios full negocios full negocios full negocios mamá que están cosas mamá no parecía no parecía pero sí donde está Lale ahora otra vez no parecía 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 todo esto había sido de restaurantes miren todo restaurantes miren acá veo como anticuchos o brochetas que le llaman brochetas de carne pero realmente esto es interminable miren adornos souvenirs también hay joyerías también hay joyerías bueno de todo hierbas aromáticas perfumes de todo esto es lo que me llama la atención quiero probar después esto lo hacen aquí miren este pancito de acá ah lo hacen como guáfer ¿no? este miren esto es aquí quiero que levante eso para ver cómo lo hacen miren cómo lo hacen hace una de la bolita la plana y de ahí eso va a esa guáflera me imagino le ponen adentro un preñonito a ver un ratito espérate espérense amigos amigos oficialmente les voy a presentar a mi esposo Ale Ale saluda bienvenido a youtube saludos hijito estefano y amiguita michela oficialmente presentados ya han aparecido muchos videos entonces ya era hora de que los presente oficialmente amigos como están les cuento que estamos tomando desayuno comenzando a tomar desayuno aquí en el hotel que estamos en Peigao ¿qué es Peigao? Pingiao como ven es un hotel muy pequeño pero muy tradicional muy típico muy local muy bonito y saben que la cosa positiva pero así lo que no he logrado hacer creo cuatro días en Pekín en Beijing en un tremendo telote conectarme a internet hoy día finalmente pude y pude colgarles el primer vlog del día uno espero que lo vean el internet funciona rápido o sea como es por eso todo lo que ahora ya no es oro amigos miren y este es el desayuno que nos han traído hoy a todos igual es pan tomate este es un tipo torreja huevo esto debe ser este como jamón serrano fruta y luego la señora nos ha traído también aquí un poquito de porotos y cada uno pero mi hijo ya se lo comió este como que son mil hojas con flan parece y hemos pedido leche así es lo que vamos a comer amigos quiero probar primero que todo la torrejita que hace tiempo que no como torrejas esta torreja parece que es hecha de es versión torreja pero no sé de qué parece papitas o algo a ver si es torreja está bueno amigos más desayunos para todos o buen apetito nos vemos amigos buenos días como están estamos en la ciudad de ping pingiao que les había dicho ayer que estaba viniendo en tren entonces es una ciudad muy antigua de hecho ustedes habrán visto que cuando hemos llegado aquí el taxi nos ha dejado afuera en un lugar que era que no se podía acceder adentro aquí a donde estamos ahorita el hotel está dentro de esta ciudad donde estamos ahorita por eso es que mantiene toda la infraestructura y digamos que toda la ciudad también mantiene la infraestructura de aquella época todo está intacto igualito así como se quedó y bueno es esto donde estamos y ahorita vamos a entrar en sí lo que vendría a ser la ciudad tal cual como se quedó y ya les voy a mostrar como es de que lo vemos más o menos esto sube así o sea parece que esta ciudad hay una ciudad antigua que es donde estamos ahorita y la parte moderna que es hasta donde el taxi nos dejó y es donde ya está los trenes bueno la ciudad moderna casas normales o sea aquí todas las cosas son como ven antiguas ni siquiera han reflacionado la pista o las veredas todo está tal cual como se quedó aquella vez una vez ¿verdad? así es y qué bueno amigos volvemos en un ratito más ¿ok? amigos estamos dentro ¡ah! sí anda con todo con todo fuerte ya eso era todo hijo oh ya ya eso era todo ahorita le jodes el aparato a la señora y nos vamos a ver en serios problemas miren amigos este es el templo de Confucio que está aquí dentro de esta ciudad de Pinga y lo que hizo mi hijita ahorita es este tocar el se llama bam campana no algo así hit de drum ah no se llama drum esa cosa claro campana es drum o no bueno eso que ven ahí eso lo toco amigos hemos entrado a la parte de arriba del museo que yo no sabía que se subía y acá se ve más o menos toda la parte desde arriba de la ciudad o de este miren de este complejo de casitas vamos por acá voy a dar la vuelta Estefano estamos dando toda la vuelta aquí hemos estado y hemos subido por ahí en la parte más alta creo de de este templo de Confucio templo de oración de Confucio ahora si vamos a bajar y se ve siempre el león que nos falta a la entrada como ven a la entrada y ahora si amigos vamos a bajar miren y aquí también hay un león que han encontrado este y aquí no se ve bien de frente por la luz pero de perfil si y siempre ahí a las entradas siempre uno y el otro si hijos si te he escuchado y ahora si bajamos bueno ahora si vamos a bajar amigos nos vemos abajo ¿tú juegas por night? no no juego por night amigos no sé quiénes serán este grupo saliste sal sal pero deben ser algo o irán a no no tengo idea de qué van a ser no miren no sé si ven de atrás si tienen espadas seguro no sé bueno amigo nosotros estamos rumbo a almorzar vamos a buscar un sitio donde podamos almorzar ¿qué hora es hijo? a ver aprieta mi reloj aprieta para que yo pueda verlo ahora son las tres 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 de la tarde yo pensé que eran las cuatro hace rato bueno son las tres de la tarde vamos a almorzar bueno amigos nos llegó la comida esto es la ¿es planos esto? ¿es planos? noodles noodles esto es melanzane que vendría a ser la ya les escribo que como se dice en español me he olvidado pero melanzane se dice esto en italiano y vamos a comenzar a comer mi hijo está un poco triste porque no le hemos pedido sus hamburguesas de chancho porque era los platos son grandes amigos entonces por eso pero bueno vamos a esperar la comida ok bueno amigos miren nos llegó la la otra parte de la comida esto es carne nosotros pensábamos que era como carne cocida tipo el saltado ¿no? pero no es como una sopa en realidad miren es como una sopa en realidad o sea creo que es sopa miren sí porque acá hay noodles es una sopa amigos nosotros no sabíamos pero igual con arroz yo estoy comiendo con arroz y este y ya o sea está muy está bien aprovecho acá estamos ya rumbo a la casa y hay estos jóvenes que no sé de qué están vestidos o o qué están representando acá está la chica y el chico y los están filmando no sé qué están vestidos no sé si no quiero robar cámara es la chica no sé qué están haciendo será un modelo ¿verdad? bueno amigos siendo las ¿a qué hora aprieta mi botón? aprieta mi botón siendo las seis de la tarde ya almorzamos recién casi era media hora que hemos terminado de almorzar que se vería almuerzo cena todo junto y ya nos estamos yendo ya regresando al hotel hoy es nuestro último día aquí en Pingyao mañana nos vamos en tren a otra ciudad pero me parece que el tren solo dura como dos horas menos que la primera vez y bueno amigos yo ya me despido despido el vlog hasta aquí con mi hijito hijito saluda a los amigos y bueno nos vamos cansados otra vez como siempre y pero muy felices de haber conocido esta ciudad que me ha gustado mucho porque es muy mantiene mucho las tradiciones la infraestructura bueno la cultura en sí aquí se vive de cerca se siente en la piel amigos bueno gracias por haberme acompañado hasta hoy recuerden que los quiero mucho y espero que les gusten los videos que les estoy transmitiendo porque son es como la estoy viviendo yo China desde mi punto de vista obviamente con un poquito de información que puedo preguntar o leer antes de entrar a los parques o los museos y bueno espero que a ustedes también les sirva tanto como a mí me está sirviendo que yo no sabía nada no sabía nada amigos gracias de nuevo besito nos vemos chao amigos chao hijito chao chico Gracias.